Creo que a todos debe llamarnos la atención que en su saludo de Navidad, el Papa habló particularmente de la familia. Bueno, el Papa da muchos saludos en Navidad. Me refiero al momento en el que se dirigió a los de su casa. ¿Cuál es la comunidad más cercana que tiene el Papa? Sus ayudantes en la curia, es decir, los distintos organismos que ayudan al sucesor de Pedro en el gobierno de toda la Iglesia. Estos se suelen llamar dicasterios y hay también otras dependencias en el Vaticano. Y a ese conjunto se le llama la curia. Todos los años el Papa da un saludo especial de Navidad a su familia espiritual más inmediata, es decir, a la curia. Y hablándole a esa familia, el Papa destacó el valor de la familia y las distintas amenazas que hoy pesan sobre la familia. En esta oportunidad yo quisiera apoyarme en la primera lectura que nos da la fiesta de hoy, la fiesta de la Sagrada Familia. Para que reflexionemos un instante sobre una palabra que está como desprestigiada, la palabra autoridad. Porque nos dice el libro eclesiástico que Dios le da autoridad al Padre sobre los hijos. En qué consiste tener autoridad y por qué está en crisis la autoridad y cómo se puede recuperar la autoridad. Sucede que la autoridad, si lo miramos bien, está basada en la convicción. La convicción, la convicción que uno tiene y la convicción que uno infunde en los demás. Y a su vez, la convicción está basada en la verdad. Una cosa es la ilusión que uno puede tener sobre tales o cuales valores, ideas. Y otra cosa es la realidad de las cosas. Cuando nosotros hablamos de una verdadera autoridad, necesitamos que haya un fundamento en la verdad. Y por eso, en los tiempos en los que se desprecia la verdad, en los tiempos en los que solamente importa la opinión, en los tiempos en que todas las opiniones son igualmente válidas, nadie tiene autoridad. Si se descuida la búsqueda de la verdad, se descuida la raíz y fundamento de la autoridad. Ese es el mensaje fundamental que quisiera transmitir el día de hoy. Y quisiera hacer un llamado especialmente a nuestros jóvenes. Muchos de los que pueden recibir estas palabras van a ser sus hogares. La pregunta es sobre qué base, qué lugar tiene la verdad y lo verdadero dentro de tu vida, querido hermano, querida hermana. ¿Qué papel tiene lo verdadero? Y lo verdadero es si cuando tú dices amo, amas y amas de verdad. Si lo que hay dentro de ti corresponde a la palabra amor, con todo lo que eso implica. Y cuando le dices a una persona que es especial para ti, entonces, ¿eso qué significado tiene? ¿Realmente tus palabras están acompañadas de las obras consecuentes? Entonces, esto es ser verdaderos. Entonces, necesitamos cultivar, cultivar en nosotros la verdad. Porque solamente encontrando ese piso firme, solamente en esa roca firme, podemos llegar a tener una genuina convicción. Y podemos infundir esa convicción. Y podemos recuperar autoridad. La sociedad necesita familias estables, familias firmes, y sin ellas no puede subsistir el tejido del que todos dependemos. Que Dios nuestro Señor renueve nuestras familias en la verdad y en el amor.